¿Quién escribió la People? Sabemos que no fue Taylor Swift. Si Taylor Swift es tan becas, ¿por qué no escribió la People? ¿La People? La People anda activa ya en Culiacán, se lo querían llevar. Y peso pluma la interpreta, pero tampoco la escribió él. En este video vamos a ver quiénes fueron los autores y les voy a enseñar el método que uso para saber quién escribió prácticamente cualquier canción. O bueno, a nombre de quién está registrada por lo menos. Me dieron ganas de hacer este video porque la People es una rola bastante popular y de hecho creo que junto con Nueva Vida es de mis favoritas en el álbum de Génesis. Y cuando salió yo pensaba que era composición de Tito WP, que al parecer sí es así, pero no es el único autor. ¿Esa de la People estudia también? Sí, mon, ahí la compuse con los compas esa. Está bien perra, se me dice rola. Es como rap, pero mi patria linda por la calle la miraron pasar y ya como que me quedó la maña. ¿Y la People cuándo nace y cómo nace? La People. Esa la hiciste en colaboración con alguien, ¿no? Sí. ¿O no? Esa, oiga, el bueno fue mi compa Chuyito. ¿Quién es Chuyito? Mi compa Chuyito toca en Legión RG la batería. Ah, ok. Jesús Barraza batería en Legión. Tiene nomás una rola, pero es la de la People. Ahorita registrada. ¿Tú la composiste? Yo hice la People. ¿La Uno? La Uno. ¿Y la Dos? Pues la Uno sí, me llegó una parte medio mochona, pero todo bien. Entonces la compuso Tito, la compuso Neto, la compuso Jesús, la compuso alguien más. Yo soy Calabardo, él es Calabardo. ¿Quién es usted? Bien, yo soy Calabardo. ¿Hay algún otro Calabardo que te va a conocer? Les voy a mostrar cómo podemos consultar ese rollo. Miren, la forma más sencilla, pero que no incluye tantos detalles, es irnos a Spotify y buscar la canción directamente. Bueno, aquí ya tenemos la canción abierta en pantalla completa. Le damos hasta abajo y aquí vienen los créditos. Desde hace unos años para acá, Spotify ya incluye los créditos de la rola visibles para todo el público. Entonces le ponemos donde dice mostrar todo. Y por aquí viene escrita por Jesús Camacho, que es el baterista de Legión RG, Jesús Roberto Laija García, Tito WP, Joel Portillo, que es Joel de la P, y Neto Vega. Producida ya, etc. Fuente WP Records. Entonces aquí podemos ver que le dieron crédito a cuatro compositores. Qué tanto escribió cada quien o qué porcentaje de las regalías le toca a cada uno, eso no lo podemos saber porque eso se acuerda en un contrato, en una hoja de reparto que es información privada. Y les digo que este es el método más sencillo, pero hay ocasiones que la compañía que sube la rola a plataformas digitales no pone completa la información. Y si queremos checar esto, podemos revisar en los archivos de las sociedades de compositores. Ahorita les voy a enseñar cómo, tanto en México como en las de Estados Unidos. Que en las páginas de las sociedades de compositores pueden revisar otras cosas como si se han grabado otras versiones, qué artistas le han cantado, qué otras canciones tienen los autores de esas rolas, los nombres completos de los autores y más detalles. Por ejemplo, hoy me enteré que Nathanael Cano, su nombre real es Nathanael pero con dos H's. Pero bueno, para explicarles esto, vamos a la compu. Bueno, para empezar nos vamos a nuestro buscador de preferencia y vamos a checar en la base de datos de autores de México y en la base de datos de autores de Estados Unidos. Que en la de Estados Unidos tenemos varias como podría ser BMI o ASCAP, pero con una herramienta podemos checar las dos. Pero bueno, vamos a empezar para que vean que no está nada difícil. Vamos a empezar por México, entonces vamos a buscar la SACM, que es la Sociedad de Autores y Compositores de México y podemos ver aquí que es el primer resultado que nos sale y a mí ya me sale en color morado porque pues ya lo he consultado y le damos aquí donde dice consulta repertorio. Entonces, aquí pueden buscar por compositor, por título, por intérprete, etc. O si se saben el número de registro o el número de identificación de la rola, lo pueden poner directamente y ahí le sale, ¿no? Pero en este caso vamos por título, vamos a poner la people, la people. Vamos a buscar acá. Y si se fijan, aquí ya nos salen varios resultados. Acá nos sale la people 2, la people, la people en vivo, la people lyric video, la people tito doble P, etc. Pero si se fijan, aquí en la izquierda, donde dice número de registro, muchas tienen el mismo. Este número de registro que empieza con L y termina con 50. Eso significa que es la misma rola, nada más que pues está, digamos, en diferentes versiones. Aquí también nos dice obra original y acá es como subtítulo, es como otras regrabaciones podrían ser. Nos vamos a ir a, le vamos a dar clic aquí y si se fijan en compositor, vienen bien distintos compositores. Vamos a darle clic. La people. Y dice participantes. Bueno, este es un número de identificación y lo que nos interesa ahorita es aquí donde dice CA, que es compositor, autor. La E y la SE, pues es más como de la distribución y otras cosas. Entonces podemos ver que está como compositor Barraza Camacho Jesús Israel, que es el baterista de Legión RG. Aquí dice incono compositor, autor, autor, compositor desconocido en francés. Entonces aquí hay un autor desconocido, alguien no se registró. Y está la hija García Jesús Roberto, que pues es el tito dobo pi. Y, ah, miren, esto es lo que les decía hace rato, intérpretes. Fuerza Régida, Nathaniel Cano, Peso Pluma, Peso Pluma, Peso Pluma, Luis Sierra Conríquez, Junior H, Nathaniel Cano, tito dobo pi. Estas no quiere decir que las hayan grabado todas, ¿no? O que todos los que aparecen aquí las hayan grabado. Puede ser que, puede ser que las hayan interpretado en vivo u otras interpretaciones, ¿no? Pero, pues, Simón, aquí nos da tres, tres compositores nada más. Y uno de ellos es desconocido. Vaya, vaya, vaya. Y en género está en mi música ligera y en idioma en inglés. Qué loco que esté en inglés, ¿no? Porque, bueno, por el título me imagino. Pero bueno, ese es uno. Ese es la, el registro que tiene México. Y si quisiéramos buscar en, en Estados Unidos, vamos a, otra vez a nuestro buscador. Y vamos a buscar una herramienta que se llama Song View. Como ver canciones que, pues, en teoría no se pueden, ¿no? Bueno, a menos que veas las partituras, pero, Simón. Vamos a buscar esta, que es Song View. Y si se fijan, aquí abajo ya no sale Song View VMI, Song View ASCAP. Que, pues, son, eh, sociedades de compositores estadounidenses. Pero vamos a darle aquí a Song View. Nos va a mandar a la, a la página de la, de la herramienta. Y aquí nos dice cómo funciona. Es un sistema que te da la información de quién tiene los derechos, de la PRO, etc. Bueno, ahí son, son términos técnicos, ¿no? La, de los, de las distribuidoras y los publishers. Pero bueno, aquí te pregunta si te quieres ir a la plataforma de VMI. O a la de ASCAP. La neta, pues, podemos usar cualquiera de las dos. La de VMI se me hace que se vea un poquito mejor. Nomás porque a mí me gusta usar el modo oscuro del celular. Pero vamos a usar las dos. Vamos a abrir en otra pestaña aquí la de, la de ASCAP. Y nos vamos para acá. Acá, por ejemplo. Título, vamos a buscar otra vez. Igual, agarré la people como ejemplo. Pero pues ustedes lo pueden usar con cualquier canción que les interese. O incluso si ustedes llegaron a subir una canción a plataformas. Para revisar que toda su información esté correcta, ¿no? La people. Aquí podríamos poner en performer el intérprete. Podríamos poner peso pluma. Pero pues yo creo que ahí nos va a salir, ¿no? Eh, nos sale la people de Renzo Ortega. No, esta creo que no es. Performers. No, ah, nadie la ha grabado todavía. Ricky y Joel. Esta no es. Acá sale la people y la people dos. Y miren, le damos clic aquí en los tres puntos. Nos dice aquí que son cuatro, cuatro compositores. Que es Barraza Camacho, Jesús Israel. El compita de Legión RG. La hija García, Jesús Roberto Sr. Que es Tito Double P. Vega Carvajal, Luis Ernesto. El Netón Vega. Acá sí está en la versión de Estados Unidos. Si sale neto en la versión de México, no. Y pues acá en, en intérpretes. Para donde sale. Eh, peso pluma. Tito WP. Y peso pluma. Y Tito WP. Eh, la people dos. La compuso también. Eh, Tito WP. Y Joel de la P. Que es Joel Portillo. Ah, está rarito este nombre. Se llama Graciela al revés. El Joel de la P, miren. Joel Alicarg. Que pues es Graciela al revés. Que, que tripeado. Pero sí, bueno. Esa es en la, en la plataforma de, de ASCAP. Y VMI pues es otra, otra asociación. Miren, acá está igual. Vamos a usar Songview para revisar. Title. La peoply. La people. Igual acá trae. Si quieres Songview. Si quieres del repertorio. De VMI nada más. O que sea 100% de VMI. Pero pues vamos a usar el, el Songview que está. Ahí mezclado. Y aquí nos da. Ah, los resultados de antes. De este vato que se llama Renzo Ortega. Richie Anthony. Y la people del ingeniero. Que es de otro vato. Pero pues esta es la, la que nos interesa. Y aquí igual vienen los, los compositores. Que en este caso. Viene Jesús Israel. Que es el compita de Legión RG. El baterista. Eh, Tito Do Bupi. El Laija Jesús Roberto. Aquí nuevamente. Joel de la P viene como desconocido. Y acá tenemos a Vega Carvajal. Que es el Netón Vega pues. Y bueno acá son los, los publishers y ese rollo. Pero Simón. Aquí tenemos la información. De por quien está registrada la canción. Y por ejemplo aquí como estos son, eh, compositores de VMI. Los tres están dados de alta en, en esta plataforma. Si le damos clic por ejemplo a, a Tito Doble P. A su nombre. Nos lleva a, a otras rolas que ha compuesto. Que tenemos acá AMG, Chanel, PRC. Siempre pendientes. Que nos dice que son rolas que han ganado premios de, de VMI. Y pues acá está el resto. Algo casual. Andamos francos. Arriba Wasabe. Dembow Bélico. El Gavilán 12. El Toner. La 701. La Pelinegra. La People. Las Morras. Eh, sin tanto rollo. Zapata. Y Simón. Dice que tiene 20, 20 composiciones. Igual nos podríamos ir para atrás. Y le damos clic por ejemplo a, a Neton Vega. Y tiene el Bocho. Háganse un lado. La People. El Pansión Villa. Rubicón. Si no quieres no. Zona de conforto. Y tiene, tiene Osho acá en, en su registro. El vato. Igual si quieren buscar otra canción en específico. O un artista. Podríamos irnos aquí al inicio. Y buscar. Vamos a buscar una de Natanael Cano. Por ejemplo. Eh. Ah, una de las del inicio. Vamos a buscar el de la, el de la, el de la Codine. Buscar. O. Ok. Y aquí me sale. Una, pero está a nombre de, de otra persona. Vamos para acá. A la, a la de Azka. Vamos a buscar. Si no le sale en uno, tiene que salir en el otro. Ah, miren. Acá está. De la Codina. Eh. Escritor. Cano Monje. Nathanael. Rubén. Se llama Nathanael. Con una H aquí. Y con otra H acá. El vato. Performer. Nathanael Cano. Bueno. Cano no Nathanael. Nathanael Cano. Herencia de Patrones. Hijos de García. Nathanael Cano. Nathanael Cano. Herencia de Patrones. Hijos de García. Rubén Figueroa. Y como me imagino que no salió acá en VMI. Porque Nathanael debe estar dado de alta en, en, en Azka. Pues entonces vamos a darle clic a decir que es su nombre. Y aquí nos va a salir. Hay 137 resultados. Tiene 137 rolas registradas. El vato como, como autor. No sabe que tuviera tantas. Eh. Bueno. Abriendo Camino. AFS. Ahora. Ahora es diferente. AMG. Amor Tumbado. Arriba del 300. Bien Tranquilo. Bien Tumbado. Brillo. Cada Cabeza es Un Mundo. Calle Pero Elegante. Carlitos. Cazador. Chiquitas. La Tengo. Ah, no. Perdón. Este, como es Arribas y Abajo. Con Capuchas. Con Porte Fino. Crónicas de un Gallo. De Veras. Diamantes. Uf. El intro de Diamantes es Oro Puro. Pero, Simón. Si quieren revisar cualquier autor, cualquier canción, etcétera. Tienen estas bases de datos. Les digo, está la de México. Está Songview para revisar en México, Estados Unidos. Y si no lo encuentran normalmente en uno, va a estar en el otro. Pero, si no lo encuentran en ASCAP, va a estar en VMI. Si no lo encuentran en VMI. Y, pues, si tienen curiosidad o algo, ahí pueden revisar cuántas rolas compuestas tiene una persona. Que, ahí vamos a ver cuántas rolas, por ejemplo, tiene Espinosa Paz. Vamos a buscar el próximo viernes. El próximo viernes. Chávez, Espinosa y Cidro. Y, si se fijan, aquí no nos da para darle click. Y nos dice que está registrado en VMI. Entonces, vamos a buscarlo en la base de datos de VMI. El próximo viernes. Buscar. Acá está. Ah, tiene, obviamente tiene premio de VMI. Es un rolón. Y vamos a darle click a Chávez, Espinosa y Cidro. Y tiene 1104 rolas registradas. El vato nomás. Eh, a lo mejor, al diablo de lo nuestro. Y tiene muchas con premios. No, no, no. Espinosa va a tener un puño. Vamos a ponerle para que nos muestre 50. Yo creo que las 50 van a salir con estrellita. A lo mejor, al diablo de lo nuestro. Amor Express. Aunque tengas razón. Cabecita dura. Sita con un invento. Como si yo fuera pastel. Como te olvido. Como un tatuaje. Desde cuando no quieras. Vive y deja vivir. Todas tienen premio de VMI. Vamos a ponerle 100. A ver si las 100 tienen premio. Te la pasas. Te dirán. Te miras más bonita. Y no las 100 tienen premio. Pero tiene un chingo de rolas este vato. Les digo. Tiene 1104 registradas. Por lo menos aquí en VMI. Pero Simón. Ahorita ya nomás estoy revisando ahí. Como por curiosidad. Si quieren. Luego podemos hacer videos. Revisando las composiciones. De ciertos artistas. En específico. O no sé. Pues buscar más información. Aquí en la plataforma. Nada más quería compartírselas. Porque a mí es una herramienta. Que me gusta mucho. Para ahí cuando tengo curiosidad. Sobre algún dato. De una rola. O así. Aquí. Aquí vengo. Y checo. Espero que les haya gustado el video. Que les haya entretenido. O que les haya servido de algo. Gracias por ver. Y pues. Ya saben que mi nombre es Leo. Y nos vemos. En el próximo video. Bye.